Pymes, Perú Pymes, Perú Pymes, Perú Teórico práctico Por supuesto, teórico práctico Menos, digamos, minimizar tiempo, optimizar fortalezas Mira que desde las clases ya estamos optimizando, precisamente lo que te hablaba hace un momento de los procesos Nosotros buscamos optimizar eso, optimizar tiempos, optimizar procesos, optimizarlo todo en todos los ámbitos Entonces una carrera que me dura dos años y medio, tres años, los alumnos ya la pueden hacer en un año Y al terminar van a estar certificados y cualquiera de los alumnos va a ser capaz de manejar su propia área de desarrollo de producto Manejar su propia empresa también, algunos, ¿no? Por supuesto, al manejar un área de desarrollo de producto manejas toda tu empresa Vamos a ver qué dice la profesora Muy buen día, estamos visitando aquí al Instituto Gamarra ¿Qué tal? ¿Empezó las clases? Sí, estamos haciendo el día de hoy las clases demostrativas a los alumnos que están participando para poder estudiar y aprender patronaje por computadora ¿Cómo recibe? Es el primer día de clases, ¿verdad? Sí, hoy día es el primer día de clases y a pesar que es el primer día de clases Los participantes aquí están desarrollando el patrón delantero y espalda de un polo básico Teórico y práctico Teórico y práctico Acá van a aprender dos cosas paralelas Lo que es conocer el software computarizado Polipater Y a la par aprender a hacer moldes de cero, desde cero Tal cual como debe ser ¿Cuánto debe descuadrar para dar curvas en escotes? ¿Cuánto debe descuadrar para dar curvas en císos? Tecnología, tecnología para competir Gamarra incorporando tecnología Vamos a preguntar a uno de sus alumnos, ¿se puede? A ver, aquí hay jóvenes que están concentrados Voy a interrumpirlos, ¿cuál es su nombre? Kenny Kenny ¿Por qué elegir el Instituto Gamarra? Es algo práctico Y te enseñan prácticamente la tecnología Que no es nada a mano, sino todo computarizado Tecnología, ¿y qué se proyecta en adelante? Luego de aprender aquí en el Instituto Gamarra Producir, sacar muestras, moldes, mercadería De repente formar una empresa, ¿no? Anael, ¿por qué elegir el Instituto Gamarra? Está cerca, céntrico Y otro que es un programa que está ingresando Yo trabajo en lo que es patronaje Y trato de optimizar espacio, cartones Tecnificarme y el tiempo, ¿no? Hacía mucha falta que aquí en Gamarra, en el Emporio Exista un centro de entrenamiento tecnológico ¿Es correcto? Exacto, porque es más, es céntrico, ¿no? Porque nosotros trabajamos todo el tiempo Entonces son los tiempos que cuentan acá Entonces es céntrico ¿Cómo van los horarios? Sí, exacto ¿Qué le parece estar iniciando el día de hoy las clases? ¿Cuál es la perspectiva? Sí, muy interesante En realidad todo Yo desconocía absolutamente el tema de patrones Pero veo que... Pero si recién empieza Sí, sí, muy familiar en realidad Se me hace muy familiar Sencillo, fácil de manejar, ¿no? Y llama a querer seguir avanzando, ¿no? A querer seguir innovando sobre todo Excelente, excelente El primer día de clase dicen Esto es una novedad Tecnología para competir Gamarra tiene que ser competitiva A ver, vamos a mirar aquí Por favor, si me ayuda Yo también voy a aprender A ver, profesora Yo también quiero aprender A ver, ¿en qué estamos? ¿En qué paso estamos? Estamos desarrollando ahorita Una clase demostrativa de tejido punto Desarrollando los patrones Tanto delantero, espalda En realidad el programa Politpater Es un programa práctico Es un programa eficiente Y muy sencillo de aprender, ¿no? Y es un programa eficaz Motivador Muy motivador Estoy demostrando a los alumnos Que desde el primer día de clase Las herramientas son muy sencillas de conocerlas Y puedan animarse a seguir estudiando Este es un programa Que ya venimos trabajando Como clientes Como las muchas pymes Que venimos trabajando aquí Y ahora queremos dar Lo que es la capacitación Directamente a ellos Es probable que de aquí a unos días Espacio y cupos no va a haber, profesora Sí, estamos ya Las vacantes están Las inscripciones ya están abiertas Ya hay muchos inscritos Más bien nos están quedando pocas vacantes El inicio de clases va a ser el día 7 de enero Y las clases van a ser los días lunes, miércoles y viernes Dos horas cada día Pueden escoger los diferentes horarios Tenemos de 9 a 11 Tenemos de 12 a 2 de la tarde De 3 de la tarde a 5 de la tarde Y de 6 de la tarde a 8 de la noche Muchas gracias, profesora Angélica El 7 de enero empiezan las clases Y quedan pocas vacantes Contentos de saber que aquí en Gamarra Al fin la herramienta que necesitan Que es tecnología Sí, mira Rómulo te cuento algo Nosotros para ser parciales Porque dado que esto es una institución educativa Nosotros queríamos darles a los alumnos De las mejores herramientas Y nos tocó probar con muchas herramientas Precisamente con Angélica Que yo la conozco hace mucho tiempo Es una profesional de excelente nivel Excelente profesora, sobre todo Entonces probamos muchas herramientas Hicimos un programa piloto Con unas MIPES De un programa del Estado Entonces viendo esa necesidad Las propias empresas y las MIPES En 3 meses, en 4 meses Ya eran capaces de hacer su patronaje solos Y al mismo tiempo Sin que ellos se dieron cuenta Aprendieron a hacer moldes Y aprendieron a usar un software Que normalmente para tú Aprender a usar un software Necesitas saber hacer toda la parte Lo necesitas saber a mano Porque ninguna institución Te lo da todo junto Entonces nosotros Decidimos hacer las dos cosas juntas Por eso te decía hace rato Es un reto personal Precisamente porque cuando a mí me enseñaron Patronaje me lo enseñaron a mano Y yo decía Si existe tanto software en el mundo ¿Por qué no me lo enseñan en el software? Y eso es lo que nosotros queremos dar A los alumnos Camino a transitar Objetivos a lograrse Justamente en la visión Que ustedes han instalado Para Gamarra Los invitamos a todos El instituto Por eso se llama Gamarra Porque es de Gamarra Queremos que todos los de Gamarra Sientan eso Que digan que este es su instituto Las puertas están abiertas Para toda la gente de Gamarra Los esperamos Como decía Angélica Las inscripciones ya están abiertas Se cierran a fin de mes Y apúrense a separar su cupo Muchísimas gracias Más bien Rómulo Por la oportunidad Pymes Peru